Muy buenas tardes. Quiero agradecer al gobernador de Bolívar, a Yamil Arana y a la Federación Nacional de Departamentos por la invitación a este congreso, a esta reunión de alcaldesas y alcaldes de Bolívar. Un saludo para todos los asistentes. Voy a dar una breve conferencia sobre un tema que resulta de suma importancia en la administración pública, como es el tema de la delegación de funciones que pueden hacer los alcaldes sobre servidores públicos delegatarios al interior de la estructura de la administración. ¿Por qué resulta importante el tema de la delegación? Supremamente importante porque en los órganos de control, en la Fiscalía, en la Procuraduría y en la Contraloría General de la Nación hay una interpretación equivocada de cuál es la responsabilidad que tiene el delegante frente al delegatario, de cuál es la responsabilidad que tiene un gobernador o que tiene un alcalde frente a la delegación de funciones. La tesis equivocada que surge de una mala interpretación del ordenamiento jurídico consiste que la delegación de funciones no exime de responsabilidad al delegante y que el delegante responde por todos los actos del delegatario. Quiero señalar que esa posición reiterada o al menos una interpretación equivocada de Fiscalía y órganos de control es una interpretación que contraría la Constitución colombiana. ¿Por qué contraría la Constitución colombiana? Porque la norma constitucional que autoriza la delegación parte de un principio totalmente opuesto y el principio general que se deriva de la Carta Política es totalmente contrario a la interpretación que hacen los órganos de control y el principio que surge es el de que el delegante no responde en principios por los actos del delegatario. Así es de que aquí voy a dar los argumentos para refutar interpretaciones que no están conformes con la Constitución. Sobre esta base yo quisiera explicar o sentar fundamentalmente cuatro tesis. Primero, que de acuerdo al ordenamiento constitucional la regla general y el principio general es el de que el delegante no responde por los actos del delegatario. En segundo lugar, que la delegación de competencias del superior al inferior se debe regir por un principio general del derecho y específicamente la teoría de la impuntación contemporánea como es el llamado principio de confianza. En tercer lugar, que si bien el delegante tiene ciertos deberes de control y vigilancia sobre el delegatario, esos deberes de control y de vigilancia no son absolutos. Y en cuarto lugar, la última tesis que se desarrollará es la de que no es que el delegante tenga que cumplir con los mismos deberes y funciones del delegatario. Son fundamentalmente las cuatro tesis que voy a sostener en este conversatorio con ustedes. Voy a empezar, en primer lugar, con el desarrollo de un principio muy importante en la teoría de la imputación. Y cuando hablo de la teoría de la imputación, estoy hablando de teoría de la imputación en derecho penal, en derecho disciplinario y en el derecho de la responsabilidad fiscal. Y ese principio general que nos ayuda a dilucidar la posible responsabilidad del delegante por los actos de un delegatario es el llamado principio de confianza. El principio de confianza es una estructura para determinar la imputación cuando nos encontramos frente a hechos cometidos por un tercero. Estamos viendo que el tema del delegante y el delegante y el delegatario tiene una estructura y es la de que en todos estos casos hay una actuación conjunta de dos personas, un delegante y un delegatario, y la pregunta es ¿hasta dónde se puede responder por el hecho de un tercero? ¿Hasta dónde se puede responder por el hecho del delegatario? Pues bien, una de las primeras aproximaciones al tema la hizo la doctrina alemana no solamente desde la teoría de la sociología y la teoría del derecho, sino fundamentalmente al desarrollar la doctrina contemporánea de la imputación que se denomina actualmente imputación objetiva. ¿Y qué es el principio de confianza? El principio de confianza parte del punto de vista de que en una sociedad compleja, como la sociedad industrializada contemporánea, es necesario reducir la complejidad. Uno de los grandes sociólogos del siglo XX en Alemania, Niklas Luhmann, quizá junto con Max Beba, los dos mejores sociólogos del siglo XX en la República Federal Alemana, es quien más ha desarrollado el tema del principio de confianza a través fundamentalmente de su llamada teoría de sistemas. Luhmann, en su Sociología del Derecho, explica que una de las características de la sociedad moderna es la complejidad y, por lo tanto, para que el ciudadano, el miembro de la interacción se pueda orientar en sociedad es necesario reducir la complejidad. Y una de las formas de reducir la complejidad de los sistemas, o sea, reducir la complejidad del sistema social para que el hombre se pueda orientar, es precisamente el llamado principio de confianza. ¿Esto qué significa? Que es parte de la orientación social entender que cuando vamos a la vida y a la interacción, todos podemos esperar de los demás un comportamiento reglamentario. Cuando nosotros nos movemos en la interacción, no partimos del punto de vista de que los demás van a actuar antirreglamentariamente, sino que nuestra orientación, según la doctrina de Niklas Luhmann, es la de que nos orientamos partiendo de un principio contrario y es el de que los demás van a cumplir con los deberes y los roles y expectativas que surgen al interior de una sociedad. Cuando nosotros, en una sociedad altamente compleja, tecnológica, cuando vamos en las mañanas en las grandes ciudades, en Nueva York, en Berlín, en París, en Frankfurt, etcétera, etcétera, no partimos de la base para orientarnos de que los semáforos no van a funcionar, de que el metro tampoco va a funcionar, de que el tren en ese momento está paralizado, sino que partimos de una orientación totalmente distinta y es la de que nos orientamos sobre la base de que los demás cumplirán con los roles al interior de una sociedad. Entonces, este principio A es uno de los principios fundamentales de la estructura de la imputación. Con base, entonces, en el principio de confianza, cuando se hace la delegación, el delegante, en virtud del principio de confianza, puede esperar del delegatario una actuación conforme a derecho. Es decir, es totalmente previsible, por ejemplo, que en el desarrollo de una, en un acto de delegación, el delegatario exceda sus funciones. Pero ese concepto de previsibilidad no hace responsable al delegante, porque precisamente el principio de confianza lo que estatuye es de que el delegante puede esperar del delegatario una actuación conforme a derecho. Esa es muy rápidamente la síntesis de lo que es el principio de confianza, que luego desarrollaré un poco más en el desarrollo de este conversatorio. Entonces, para explicar los alcances de la delegación y la responsabilidad del superior, el primer elemento que debemos tener en cuenta es principio de confianza. El derecho, precisamente, el derecho o una de las misiones del derecho contemporáneo es el de estabilizar expectativas. Y la estabilización de expectativas se produce precisamente a través de la actuación del derecho. La imposición de una sanción, sea de tipo penal, sea de tipo disciplinario, etcétera, etcétera, es un mecanismo de estabilización de expectativas, en el sentido de que el ciudadano debe saber de que, a pesar de que alguien incumpla con las expectativas que surgen de sus roles sociales, la sanción va a traer como consecuencia la estabilización de expectativas al interior de una sociedad. Ese es el primer elemento, entonces, que debemos tener en cuenta para resolver problemas de responsabilidad del delegante con el delegatario. El otro tema muy importante, en la moderna teoría del delito y de la imputación en general, que está muy ligado con el principio de confianza, es el tema de la llamada delimitación de ámbitos de competencia y de la delimitación de ámbitos de responsabilidad. Tradicionalmente, todas las teorías de la imputación, y aquí cuando hablo de todas las teorías de la imputación, estoy hablando en general de todo el derecho sancionatorio, tanto en materia penal, como en materia disciplinaria, como en materia de responsabilidad fiscal, se han regido por concepciones eminentemente naturalistas. Esas concepciones eminentemente naturalistas dicen que cuando existe una relación de causalidad entre un acto y un determinado resultado y ese acto es conocido o cognoscible, ahí surge una imputación. Es decir, toda la imputación penal disciplinaria y fiscal durante más de un siglo fue una teoría de la imputación basada en conceptos eminentemente naturalistas extraídas de la realidad, de las estructuras de la realidad, entre comillas, estructuras de la realidad, que consisten en la causalidad y el conocimiento. Sin embargo, la moderna teoría de la imputación va por un sentido totalmente contrario, de que no basta la causalidad y no basta el conocimiento para hacer una imputación, sino que entra un elemento muy importante en la teoría de la imputación contemporánea, que es la delimitación de ámbitos de competencia y ámbitos de responsabilidad. ¿Esto qué significa? Que puede haber causalidad, que puede haber conocimiento, pero si al momento de realizarse el riesgo o si ese daño la evitación no estaba dentro del ámbito de competencia o de responsabilidad de una determinada persona, no le es imputable y atribuible a pesar de la causalidad y el conocimiento. Voy a dar un ejemplo para introducirnos poco a poco en este tema muy de actualidad, que es la delimitación de ámbitos de competencia y delimitación de ámbitos de responsabilidad. Es un ejemplo traído de la casuística y de la jurisprudencia alemana. Se trató de un caso real en el cual un conductor de un camión iba por una carretera alemana y el conductor no tenía las luces traseras funcionando. La policía lo detiene en el trayecto y asume el control del carro y quita al conductor. Y resulta que en el momento en que ya la policía de tráfico había asumido el control del carro, en ese preciso momento una cicla o una moto se estrella por la parte de atrás y el motorista pierde la vida. En este caso, miren que hay una relación de causalidad entre la conducta del conductor inicial y el daño producido y era cognoscible para ese conductor. Sin embargo, ¿por qué no se le imputa a ese conductor el homicidio culposo? La doctrina alemana dijo que no se le había imputado porque en el momento de la comisión del hecho, la administración del riesgo estaba en un ámbito de responsabilidad ajeno. Tenemos entonces que hay un primer elemento para resolver los problemas del delegante frente al delegatario y resolver en general el tema de cuándo el delegatario, el delegante responde por los hechos del delegatario, es decir, cuándo el delegante responde por los hechos de un tercero. Tenemos entonces en primer lugar que la primera línea argumentativa está en el principio de confianza. En segundo lugar, para resolver el problema, es lo que se ha denominado en la teoría de la imputación contemporánea delimitación de ámbitos de competencia y responsabilidad. Y en tercer lugar, hay otro principio supremamente importante, proveniente también de la teoría de la imputación objetiva, que irradia todo el ordenamiento jurídico y es el llamado principio de autorresponsabilidad, según el cual se responde por el cuidado propio y no por el cuidado ajeno. El delegante responde por el cuidado propio, pero no responde en principio por los deberes de diligencia y cuidado que debe tener el delegatario. Miremos otro tema muy importante relacionado con este principio de confianza y es que si bien existe un principio de confianza en el sentido en que el delegante puede esperar del delegatario una conducta conforme a derecho, ahí la doctrina ha señalado diversas excepciones al principio de confianza. ¿Cuáles son las excepciones al peligro de confianza? La primera excepción que se plantea frente al principio de confianza se presenta cuando ya el peligro ha surgido. Si yo conduzco mi carro y el semáforo está en verde, yo tengo derecho a esperar de que los demás automóviles o los peatones van a respetar mi derecho de prelación. Por lo tanto, si el semáforo está en verde, en virtud del principio de confianza, así yo vea a un peatón parado en el semáforo, yo tengo derecho a confiar en que él no va a cruzar la calle, no tengo el deber de desacelerar el carro para continuar la marcha, sino que hay un principio de confianza. Sin embargo, este principio de confianza tiene excepciones y la primera excepción se presenta cuando el peligro ya ha surgido. Si yo ya veo que el peatón empieza a atravesar la calle, pues yo ya no puedo invocar el principio de confianza porque ya el peligro ha surgido. La otra excepción muy importante al principio de confianza se presenta cuando nos encontramos frente al comportamiento de niños o de personas con cierta discapacidad cognitiva. Yo no puedo invocar el principio de confianza frente a niños o personas con discapacidad porque estructuralmente no puedo esperar de ellos un comportamiento reglamentario. Pues bien, estos primeros elementos o estos primeros puntos de partida o estos elementos básicos del principio de confianza los podemos ya aplicar y, por decirlo muy gráficamente, aterrizar a la solución del problema planteado. Responsabilidad del delegante por los hechos del delegatario para respaldar la tesis de que, en principio, el delegante no responde por los hechos del delegatario. Para este tema y para seguir resolviendo la hipótesis planteada, tenemos que traer una división muy importante en materia de la teoría de la imputación y, más exactamente, en el reparto de funciones propio de una sociedad. En una sociedad compleja, ¿o sería imposible desarrollar las estructuras de una sociedad compleja e industrializada sin división del trabajo? Y las relaciones entre delegante y delegatario precisamente se corresponden a esa visión estructural de la sociedad de que sin división del trabajo es imposible tener eficiencia en el manejo de la vida social, empresarial o eficiencia al interior de una administración. Y aquí surge una división al interior de los temas de división de trabajo muy importante para darle solución a la pregunta planteada y es el de la división horizontal y la división vertical del trabajo. Voy a darles un ejemplo importante de división horizontal. En la medicina, pongamos un ejemplo que yo creo que gran parte del desarrollo que tiene en la actualidad la teoría del principio de confianza se desarrolló en primer lugar en el tráfico automotor pero también se desarrolló exponencialmente cuando se resolvían problemas de responsabilidad médica. Voy a ponerles un ejemplo. De división horizontal, por ejemplo, las relaciones entre un médico cirujano y su anestesiólogo o entre un médico cirujano y la instrumentadora. Ahí encontramos un típico caso de división horizontal del trabajo. ¿Y cómo resolvemos, por ejemplo, el siguiente problema? Un médico cirujano de gran capacidad hace la operación de acuerdo a su técnica muy correctamente pero resulta que al operar le ocasiona una infección al paciente porque un utensilio de la operación, un utensilio médico estaba infectado. Miren ustedes que hay una clara relación de causalidad entre la conducta del médico y la muerte del paciente que es absolutamente también previsible en general que alguien pueda morir por infección por no haber desinfectado por utilizar instrumental infectado en una operación. Pero, ¿cómo resolvemos este problema? El problema se resuelve básicamente con la delimitación de ámbitos de competencia y el principio de confianza. ¿Por qué no se le imputa al médico la muerte del paciente? Porque debemos partir de uno de los elementos que ya vimos y es la delimitación de ámbitos de competencia y ámbitos de responsabilidad. La pregunta que surge es ¿está dentro del médico, está dentro del ámbito de responsabilidad del cirujano la obligación de desinfectar el instrumental quirúrgico o el deber de desinfección está en otro ámbito de responsabilidad exactamente en lo que se han denominado los instrumentadores? Es absolutamente claro que al hacer una delimitación de ámbitos de competencia y ámbitos de responsabilidad el deber de desinfección no está en manos del cirujano sino en manos de la instrumentadora y en principio el cirujano tiene que ser exonerado porque él tiene derecho a confiar de que los demás la instrumentadora se va a comportar reglamentariamente pero este principio no opera cuando ya el peligro ha surgido por ejemplo pongámoslo al contrario la instrumentadora o el anestesiólogo por ejemplo puede confiar en que el cirujano está haciendo la tarea correctamente mientras él da la anestesia pero si el anestesiólogo ya se da cuenta que el cirujano está embriagado pues ya no puede ampararse en el principio de confianza porque ya el peligro ha surgido eso es lo que se denomina división horizontal del trabajo entonces sobre esta base resolvemos muchos casos pero especialmente en el tema de la delegación la que nos importa esta es la otra división que se refiere a la división vertical del trabajo es decir cuando hay unas relaciones de jerarquía entre el delegante y el delegatario que es lo que sucede con los casos de responsabilidad o eventual responsabilidad de un alcalde o un gobernador que delega a alguien a un delegatario una determinada función en este caso las normas de imputación se rigen principalmente por los conceptos de división vertical del trabajo ¿cuáles son los deberes que debe cumplir el delegante cuando hace la delegación cuando traslada al ámbito de responsabilidad del delegatario una determinada función? Creo que aquí está el punto central para deslindar la responsabilidad del delegante del alcalde frente al delegatario el funcionario de contratación por ejemplo de su respectiva dependencia quien le traslada todo el poder de contratación de la administración municipal la doctrina ha dicho que en los casos de división vertical que es el del caso de la delegación los primeros deberes que surgen para el delegante para el para el alcalde son los deberes de selección dirección y coordinación ¿en qué consisten estos deberes? en primer lugar el deber de selección se puede delegar pero para que esa delegación además de los aspectos formales yo no estoy entrando aquí en los aspectos formales del acto administrativo de la firma de lo que dice la ley en casos que se pueden delegar no en general cumpliendo todos esos presupuestos formales en la división vertical ¿cuáles son los deberes de diligencia que se le exigen al delegante al alcalde en el acto de la en el acto de la delegación? en primer lugar son deberes de selección dirección y coordinación ¿qué significan los deberes de selección? y esto es supremamente importante que no se puede delegar en personas que no tienen cualificación o sea que entre más cualificación del delegatario más opera el principio de confianza pero si se hace una delegación en personas que no tienen cualificación para desarrollar la función ya aquí habría un problema de imputación en el cual el delegante está incumpliendo con los deberes de diligencia y cuidado que le pueden generar responsabilidad penal disciplinaria y responsabilidad fiscal pero además del deber de selección hay unos deberes de dirección y coordinación aquí debo ser enfático en el sentido de que estos deberes de dirección y coordinación significan que el delegante debe dar instrucciones generales que debe coordinar el reparto de tareas entre el delegante y el delegado y que en general de lo que se trata es de delegar bien en personas cualificadas y que queden claras las instrucciones generales que le da el delegante al delegatario si eso se cumple los hechos del delegatario no le son imputables al delegante pero además en la división vertical de los deberes de selección dirección y coordinación que es el primer gran grupo de deberes que surgen para el delegante surgen otros deberes muy importantes que ha dado la doctrina en materia de imputación que son los deberes de vigilancia y control es absolutamente claro que de acuerdo a la doctrina que de acuerdo a la jurisprudencia y que de acuerdo a la coherencia de todos los las normas que rigen la delegación en la estructura jurídica colombiana y de muchos otros países no solamente existen deberes de selección dirección y coordinación por parte del delegante hacia el delegatario sino que una vez que se selecciona bien se dirige bien y se coordina bien surge otro gran bloque de deberes de diligencia que son los deberes de vigilancia y control esto es supremamente importante que una vez hecha la delegación usted el delegante sigue cumpliendo con unos deberes pero quiero aclarar el hecho de que se delegue y que a partir de la delegación surgen unos deberes de diligencia posteriores no llevan tampoco al extremo para decir que una vez hecha la delegación el delegante el alcalde tenga que asumir personalmente casi que todas las funciones materiales del delegatario si eso fuera así pues no tendría ningún sentido la delegación entonces lo importante es tener en cuenta que esos deberes de vigilancia y control son unos deberes y vigilancia que no suprimen el principio de confianza y esto es muy importante hay deberes de vigilancia y control pero debemos tener en cuenta que el principio general es el principio de confianza el derecho a esperar del delegatario una conducta conforme a derecho entonces lo que yo podría decir es que no hay deberes de control absoluto reitero los deberes de vigilancia y control van más allá de la selección dirección y coordinación y esos deberes de vigilancia y control fundamentalmente consisten en velar porque el tercero o sea el delegatario realice realice correctamente la tarea de instrucciones generales supervise esporádicamente cómo se va cumpliendo la función pero no significa que el delegante tenga que reitero asumir todas las competencias del delegatario y aquí hay unos temas muy importantes de esos deberes de control y es por ejemplo el velar porque el tercero el delegatario adopte medidas de seguridad es decir no es que le toque al delegante ir y cumplir con esos deberes de seguridad sino dar instrucciones para que ese delegatario adopte medidas de seguridad y aquí hay un deber fundamental para el delegante que contribuye a demostrar sus deberes de diligencia y cuidado que son las revisiones periódicas o nombrar interventores como es imposible en una sociedad que se caracteriza por la división del trabajo pues lo contrario a los deberes de diligencia es que alguien asuma todas sus competencias porque sería imposible desarrollarlas así como puede delegar también puede en cumplimiento de sus deberes de diligencia y control nombrar interventores o hacer revisiones periódicas resumo entonces y en cinco minutos termino me he excedido cinco minutos del tiempo que hay una división vertical y que la división vertical implican para el delegante fundamentalmente dos grandes grupos de deberes de diligencia y de deberes de cuidado el primero son deberes de selección dirección y coordinación elijan bien nombren bien deleguen bien porque si hay una infracción al deber de diligencia cuando se delega en personas delegatarios que no están cualificados para realizar la función además de seleccionar bien den directrices generales y coordinen pero dados esos elementos surge otro deber otro grupo de deberes muy importante que son los deberes de vigilancia y control y los deberes de vigilancia y control que surgen después de la delegación frente al delegatario debemos partir del punto de vista de que esos deberes de vigilancia y control no son deberes de control absoluto no es que permanentemente tenga que tener el delegante una injerencia o en comillas una coadministración de todo lo que está haciendo el delegatario para evitar una imputación penal disciplinaria o de responsabilidad fiscal reitero ahí también opera el principio de confianza y lo importante es velar en general porque el tercero realice correctamente la tarea por último hay otro elemento supremamente muy importante que también se infiere de la estructura del ordenamiento jurídico colombiano fundamentalmente son presupuestos que se derivan inclusive del mismo texto constitucional y es el tema de la revocatoria del acto del que hace el delegante frente al delegatario aquí reitero no me voy a ocupar de los temas desde el punto de vista administrativo bajo qué condiciones opera la revocatoria de un acto proferido por un delegatario o de la función misma sino voy a explicarles materialmente qué implica ese deber de revocatoria que tiene el delegante frente a los actos del delegatario y qué pasa cuando el delegante no revoca actos del delegatario en materia de la teoría de la imputación y cuando hablo de la teoría de la imputación reitero estoy hablando de imputación penal disciplinaria y de responsabilidad fiscal hay un tema supremamente importante que es también un elemento general de la imputación contemporánea como es la llamada teoría de las posiciones de garantía en términos generales podemos decir y este tema de las posiciones de garantía están muy unidas al primer elemento que les expliqué que es la delimitación de ámbitos de competencia y ámbitos de responsabilidad porque yo les dije no basta la causalidad y el conocimiento para que se pueda imputar sino que hay que hablar de una dimensión moderna y contemporánea actualmente vigente en el mundo al menos en el mundo occidental que es la delimitación de ámbitos de competencia y ámbitos de responsabilidad como diría Gunther Jacobs uno de los grandes penalistas alemanes no todo le incumbe a todo el mundo entonces yo solamente a mí me pueden imputar algo cuando ese daño o esa lesión o puesta en peligro de un derecho fundamental o de un bien jurídico está dentro de mi ámbito de competencia y mi ámbito de responsabilidad cuando algo está dentro de mi ámbito de competencia y de mi ámbito de responsabilidad cuando se tiene una posición de garantía esto es supremamente importante y entonces aquí ¿qué sucede? que existen muchos casos en lo que se llama posición de garantía o sea un deber especial de evitar determinados resultados se presenta en la teoría de la imputación cuando se trata de responder por el acto de un inferior entonces es absolutamente claro que quien delega el delegante tiene una posición de garante frente a los hechos del delegatario pero ¿qué significa la posición de garante en este caso? es lo que la doctrina en términos ya muy sofisticados en el cual yo no voy a hablar por razones de tiempo es lo que se ha llamado la posición de garante por injerencia más exactamente por ejemplo quien tiene el manejo de un instrumento peligroso si yo tengo un arma o tengo un animal peligroso pues si a mí me permiten desarrollar actividades peligrosas yo soy garante del manejo de esa arma ¿en qué consiste esa posición de garantía? ¿en qué tengo deberes de seguridad en el tráfico? ¿y en qué consisten los deberes de seguridad en el tráfico? que si es un arma que es muy peligrosa por ejemplo el manejo de dinamita yo tengo la obligación de impedir y tomar medidas para que un tercero un grupo guerrillero un grupo delictivo tome la dinamita y cometa un atentado y si no lo hago respondo por los hechos cometidos por un tercero si yo tengo un perro que es un perro bravo en mi casa y el perro sale a la calle pues yo soy garante del perro tengo deberes de seguridad no solamente impedir que el perro salga sino que si el perro sale yo tengo la obligación de revocar el riesgo ¿qué significa? que tengo que volver a traer el perro a la casa o que si el perro muerde a alguien yo tengo que llevar el herido a un hospital y si no lo hago me imputan un homicidio entonces es lo que se llama deberes de seguridad y los deberes de seguridad entonces implican tomar medidas para evitar que el riesgo se externalice pero si el riesgo se externaliza y va a producirle daños a terceros yo tengo la obligación de revocar el riesgo o sea tengo la obligación de coger mi perro y devolverlo a la casa esta misma estructura que está muy desarrollada en la doctrina contemporánea en la teoría de la imputación a través de las posiciones de garante pues es totalmente trasladable tanto en el campo penal disciplinario y de responsabilidad fiscal para las relaciones entre el delegante y el delegatario el delegante entonces sobre este punto de vista de teoría moderna de la imputación tiene una posición de garante frente a los actos del delegatario y esa posición el hecho de ser garante no lo convierte automáticamente en responsable porque partimos del principio general del cual partí este conversatorio pero quiere decir entonces que si es garante por los hechos del delegatario cuando el delegante el alcalde se da cuenta de que el delegatario está incumpliendo la ley está cometiendo actos ilícitos está desbordando el ordenamiento jurídico tiene que revocar el riesgo eso que significa que tiene que revocar la delegación y si no lo hace ahí si puede incurrir en responsabilidades penales disciplinarias y fiscales en conclusión quiero señalarles que con base en estos fundamentos no comparto la tesis generalizada de fiscalía procuraduría y contraloría general de la nación en el sentido de que la delegación no exime de responsabilidad al delegante yo parto del principio contrario y es el de que en virtud del principio de confianza la delimitación de ámbitos de competencia y el principio de autorresponsabilidad si el delegante cumple con los deberes que le son exigibles en el acto de la delegación seleccionar bien o controlar bien no existe ningún tipo de responsabilidad muchísimas gracias muy buenas tardes doctor montalegre tengo una inquietud bueno vimos una especie de responsabilidad prácticamente objetiva en las teorías que se manejan donde hay una línea muy delgada entre el dolo y la culpa con que se actúa en cada caso determinado pero más allá me queda una duda en cuanto no es la delegación como tal sino es un encargo en el caso de los alcaldes cuando se encarga por faltas absolutas o definitivas a otro funcionario preferiblemente a un jefe de despacho como se plantearía ahí el tema de la responsabilidad ya no de delegante a delegatario como tal sino del encargo propiamente dicho yo creo que ahí me parece que ahí si la respuesta es todavía más clara que toda esta teoría que yo les he expuesto está se irradia fundamentalmente a los casos de delegación pero un encargo no es una delegación en los casos del encargo cuando hay encargo pues la persona titular se desprende absolutamente de la función y pues no tiene en estos casos esos deberes por ejemplo deberes de seguimiento y deberes de control que se le exigen a un delegante en estos casos mire que si cabe perfectamente la teoría de la delimitación de ámbitos de competencia y ámbitos de responsabilidad y una vez que se encarga alguien no está dentro del ámbito de competencia y responsabilidad de quien encarga el alcalde que deja encargado a alguien hacerle seguimiento a la función o al desarrollo de la actividad administrativa del encargado me parece que ahí la respuesta es todavía más contundente no existe en ese tipo de deberes de la actividad de la actividad de la actividad